Pues bueno, ahí vamos ya con la Loser Final, el que pase de aquí se jugará el torneo contra Vegapatch. Y el que pase de aquí ganará mucho ego en su batalla personal contra su rival más odiado en Whatsapp, en el día a día, en los piques de CFV, que es Dirdamo y Sizo, que son enemigos. Enemigos íntimos. Dos hombres y un destino. Vamos a ver, aquí ya empieza por fin, ya han arreglado con el apaño de Hincho este de minuto con la cinta. Vamos a ver, empieza la vaina, final de Losers, está esperando en Winners quién va a ser, el señor Existen Vegapatch. Pero bueno, hoy Dirdamo viene fuerte, Sizo tiene cosas que enseñar también. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Un saludito arriba, Sansano, Son Gohan, Long Day Off y toda la peña que está ahí casteando, chicos. Casteando, comentando, perdón. Comentando ahí, viendo. Si queréis puedes castear también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Oh! Bueno ese castigo con target combo. Ahí va la esquina y bueno el teche por parte de Dirdamo. Ese tradeo, uff, uff. No sé yo si le ha venido muy bien. Madre mía. Porque sigue recibiendo daño, sigue pillando. ¡Oh! Buenísimo. Toma, toma, ran, ran, ran. Pilla, pilla, pilla. Pim, pam, pum. Bocatatún. Se lo está explicando. Se lo ha explicado con esos dos ran y con ese salto neutro que a tantos nos hace mucho daño. Sí, básicamente. Y bueno, vamos a ver ahí, de pie en Santiago, con el agarre. Es muy paciente, ¿no? No está tan loco como contra Vegapatch. Está buscando el momento, sí. Está buscando el momento de meter el target. Otra cosa no, pero el target lo confirma bastante bien, del piño medio, piño fuerte. ¡Hala! Ahora está un poco arrinconado, está en una situación trambólica. Pero mira, bien castigado porque lo tiró mal el drill, Dirdamo. Sigue metiendo presión con los ligeros. ¡Pum! 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 Ahí no confirma el target. Si antes lo digo, la siguiente acción lo falla. No compensa utilizar UbiRiversal cuando activa lo de la... el V-Trigger Dalsy. Para no ganar del chipeo, sé que tiene ahora de barra gris. Si se lo quiere guardar para activar... no, pero bueno. Bueno, supongo que claro, sí. Se lo quiere guardar para ese... esa activación que le viene muy bien al Ken. Es que ya no lo cortas como en la Season 1, el fuego. Entonces, le quitas la mitad la presión que antes. Bueno, yo sí que lo uso, pero bueno. Ahí, mira, por ejemplo, para eso se lo ha guardado él, que es para activar V-Trigger. Vamos a ver el daño que hace. Sigue metiendo presión. Ya está en la esquina. ¡Uy! Ese flojo de Dirdamo. Le vino bien. ¡Uh! ¡Qué buen castigo! Ya no es tan buena la Tatsu X en el aire. No, ya no es gratis para la presión. Y parece ser que Dirdamo se ha aprovechado de ello. Ha hecho muy bien el antiaéreo. Y vamos a ver de nuevo. Está bastante igualado. Ha sido un round fácil para cada uno. ¡Wow! Toma. Abajo, puño fuerte. Crash counter. ¡Uf! Y reset. ¡Uh! Le pasa por encima. Ha sacado ya algo de daño Dirdamo. Cuidadito que ambos jugadores están con el critical at a tope. ¡Bueno el antiaéreo de Dirdamo! Hoy es su torneo, hoy es su torneo. Parece que sí se puede hacer antiaéreos a la Tatsu X. Sí, se parece. Creo que según cómo la tire y según el normal que hagas, en teoría es difícil, pero mira, ahí Dirdamo lo ha conseguido. Sí, dependerá mucho el timing, ¿no? En el momento justo en el que lo hagas. ¡Ah! Ha fallado. Ha fallado el combo. El señor Sizzok. Y Dirdamo tampoco confirma. ¡Guay! Se estampa ahí, activando B-Trigger. Un poquito nerviosos ambos jugadores. Vamos a ver. ¡Oh! El critical at. Busca el target. Otra vez intentando confirmar. Va demasiado a confirmar. Listo. CK demasiado cuando tiene critical at. El señor Sizzok. Me gusta demasiado. ¡Oh! ¡Oh! Le podría haber castigado. Creo que puede gastar más barra. ¡Oh! Los dos ex. ¡No! ¡Handle antiaéreo! ¡Handle la patada media! ¡Lo que sea! ¡A un sorrio o algo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Otro Hadoken. Se petan todas las barras. En Hadoken proyectiles. Vaya dos. En Riketos varios. En Riketos varios. A ver quién... Quedan 20 segundos. ¡Run! ¡Run, madafucka! ¡Run! ¿En su cara? ¿Run? ¿En tu cara? ¿En tu cara? ¿En tu cara? No se lo esperaba ni el cárter. Ni el cárter. Ni el cárter que está preparado para todos siempre ahí. Es que no suno. Madre mía. El pegapito de la publicidad de Free. ¿Qué publicidad? Bueno, Sizzok. Aquí está, eh. Bueno... Luego anunciamos cosas porque mañana tenemos también un Showmatch ahí online. Sí, sí. Hemos estado hablando antes. Ah, lo habéis comentado. Vale. Perfect. Pues ahí vamos. Seguimos con el Dirtamo Sizzok. Que se lo ha llevado Sizzok ahí con ese run. No se lo esperaba ni la estatua esa de ahí atrás, eh. Ni el demonio ese. Esos tradeos que no sé si le llegan a salir bien, ¿no? No, no le llegan a salir bien a Dirtamo. Un flow contra un fuerte. No. Con media. Diría yo que no. Aunque se quita presión, pero... Pero... Bueno, vamos a ver. Ha activado. Oh, ha activado el trigger. El fuego le ha quitado un poquito de daño. Pero está muy listo ahí Sizzok, no dejándole que le salte de gratis. Vamos a ver aquí. Salto neutro. Buen castigo por parte de Dirtamo. Va a tener que ofrecernos su mejor juego para ganar a este Ken. Porque está aprovechando muy bien el daño y haciéndole mucha pupita. Una pupita ahí. Bueno, bueno, bueno. No sé. Ambos jugadores, no sé, tampoco están jugando a la perfección. No están teniendo algún que otro fallo. Mira, ahora vemos a Dirtamo. Que se ha comido un salto y ya está en la esquina. Vemos un poquito nerviosos en esta final de Losers. Sí, se ve que se notan los nervios aquí. También el pique un poco. Que luego el que gane le puede soltar unas cuantas. Unos días, ¿no? Pueden presumir ahí. Sí. Se juegan mucho, sí, se juegan mucho. Sí, se juegan ahí el honor. El pique personal... Cuidado aquí. Ahí intentó. Sí, bueno, ya le ha hecho muchos castigos. Ya Dirtamo ha dicho, no, paso. Vamos a ver, le mete ahí con la patada fuerte. Otra patada. Lo va a matar... No, el reset... Lo va a intentar el reset. De siempre, que la he colado varias veces. Y bien castigado ahí. Se lleva el 2-0. Ojo, ojo, ojo. Un combate por honor. ¿Eh? Un combate por honor. Sí, por honor. Madre mía. Verapito y los chistes. Bueno, pues... No es el mayor talento para ellos, perdón. El por honor te parece chiste. Madre mía. Está diciendo que no es un fighting. Continuemos. Seizo es que está ya a un combate de pasar a la Grand Final. Eh... Vegapatch, yo no... Que tú no me reiría tanto porque mira quién está aquí a punto de enfrentarse a ti. Ah, Seizo. Bien. Sí, Dirtamo no le pone remedio. Pero... Te va a reventar luego. 6-0. Easy. No. No. Eso es un disrespeto. El demasiado, eh. Disrespeto total. Todo el mundo animando a Dirtamo, pero está... No, no. Es su counterpeak, el Shizo, ¿o qué? Es el counterpeak suyo, claro. No el muñeco. Personal, sí. Como que se mete en su mente. Oh, ha fallado otra vez. Tampoco está haciendo genialidades. No es que sea un Momochi. Está jugando como un dios. Y este lo está jugando fatal. Hasta ahora... Se echa para atrás. Está fallando todo. Quiere que el fuego se extinga. Y total tranquilidad, eh. Tiene ventaja de vida. Y otra vez le caza de nuevo. Con un salto. Se pone match points. Que hizo... Fallos tontos. A poco a poco. Le ha reventado. Se hizo Kadir Dramo. Y está ya... A un round de plantarse en la ground final. Está explicándose bien, sí. De momento. Pero vamos a ver si... Si... Puede reaccionar. No sé. No sé. Le veo que no está para nada. Adentro. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Buen antiaéreo. No está mal el combo. Pero ese setup. Buen antecheo por parte de Sysok. Cuidado aquí. Otra vez. Saltando en la cara. Tiene que castigar mejor esos saltos. Wow. Ahora sí. Buena confirmación de counter desde ese ligero. Vamos a ver qué es lo que busca. Se hizo que está buscando el salto de nuevo. Porque... Está sacando petróleo. Y ahora con ese... Muño fuerte Crash Counter. Le ha hecho muchísimo daño. Uy, qué miedo. Qué miedo en la esquina. Dirdamo. Buena confirmación ahí desde los ligeros. Encounter. Sabe confirmar. Bien. Que viene pasando por debajo. El Atatsu. Dirdamo a los Simis también. Darcy en Simis. Sí. Ha hecho un par. Ay. Buena confirmación ahí desde ese medio. Necesita... Hay un ligerito. Ay. Bueno, ese ligero antiaéreo. Dijero antiaéreo. Dijero antiaéreo. Dijero antiaéreo. Jajajaja. Jajajaja. Pero... Ojo cuidado eh. Si Zerg sigue en match point. Dirdamo va a tener que jugar otra vez. De nuevo está tirando golpes fuertes que se estampa contra saltos de Sidlock. Tienes que tener mucho cuidado con esos golpes. Estamos saltando demasiado free. Porque sí, sí, sí. Lo estaba diciendo Riba también en el... En el chat. Oh, qué buenísimo el combo. Buen combo eh. Ahí. Se... Se lo ha mirado. Lo ha practicado. Uh. Pero qué mierda. Bueno, no está mal. El crash counter... Ha intentado. Creo que tampoco hace mucho más daño. Sí. Ahí vamos. Va a fallar el combo simplemente. Se hizo caer. Uf. Pillando mucho daño entre el fuego. El daño gris. Bueno, cuidado el daño. Oh, oh, oh. Oh my god. Cuidado, cuidadito, cuidadito por... Oh, confirma. Confirma y se lo lleva. Se lo lleva Sidlock. Se lo lleva. Y se planta en la grand final. Final. Con ese confirm de puño medio. Lo estábamos diciendo. Ojo, cuidado. Ha confirmado perfectamente. 3-0. Es que le ha saltado muy de gratis. Cuando ha empezado a jugar dirramo bien. Ya se hizo que estaba en match point. Estaba ya en match point, sí. Así que... Señor Sidlock. Pasa la gran final. Enhorabuena. Se enfrentará a Existence Vegapatch.